Bueno, día del campo, mirad como me va la charca, mirad donde está ya, madre mía, no sé yo como vamos a, como vamos a aguantar el verano. Está el depósito prácticamente lleno, ya he tenido que, la tengo la cachofa allá al suelo prácticamente, he tenido que cavar ahí, el otro día me trae y quité toda la tierra, a ver si quito más, porque quiero, bueno luego os cuento que ahora con el ruido del motor se está muy mal aquí. Pero, fijaos como va la charca, que llegaba hasta aquí, hasta los huncos, hasta aquí llegaba, lo que pasa es que lo que yo decía, esto es muy poquina charca, veía yo que los perros, nunca la había visto tan vacía, pero veía yo que los perros se meten y no, y hacían siempre pie ahí, digo esto cubre poco. Será que tiene muy buen manantial, porque estaba siempre al mismo nivel, lo que pasa es que está bajando el nivel de los manantiales, lo mismo baja, 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 pero luego se nos queda en una pileta que nos aguanta todo el verano. Además, además que quiero, quiero que se, hombre, no me gusta que se vacíe porque hay poca agua, pero así voy a aprovechar y limpiarla, cuando la tenga bien vacía voy a sacar todo lo que pueda, voy a traer un día el tractor y la pala, y voy a vaciar la charca y la voy a limpiar todo lo que pueda, le voy a quitar, le voy a quitar todo este cieno, y si no puedo yo, pues a lo mejor traigo una máquina, lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que la pica no se puede hacer muchas inversiones con una máquina, que al final entre la renta que pagamos, tenemos que echar este año encima de comer al ganado, porque hemos sacado poco, tendremos que comprar algo de comida y moviendo todo lo de agua y pagar más dinero para una máquina, haré lo que pueda yo con el tractor. El tractor tiene mucha fuerza, ¿no? El tractor va a limpiar, lo que pasa es que no puede, para abajo no cava, ¿no? Y el tractor le da muy mala vida con la pala moviendo esto, pero bueno, con cuidado y despacito la haremos. ¿Cómo está, eh? Bueno, voy a ver que se estará llenando el depósito, que luego se me sale. No lo he dicho yo, ya se me ha rebosado, ya se estará bañando curro. Agua, la leche, curro, si es que me río aquí con el vídeo. Madre mía, curro. Curro, ¿qué pasa, macho? Estamos a los pies. No pasa nada por eso. Mirad, mirad qué charco tenemos ahí. Encima está en línea para el otro lado. Esto no es una... Esto no es un... Madre, se me moja el pienso. Se me moja el pienso que eso es lo peor. Aquí tengo tacos y se me moja. Y se me deshacen los tacos. Bueno, ya está. Voy a cerrar y a colocarlo todo y ahora... Ahora os sigo contando. Bueno, pues estamos en marcha. Ya he cerrado todo, tengo el depósito cargado. Y vamos, estamos en marcha. Qué calor, ¿eh? Qué calor, ayer. Y hoy te levantas temprano porque... Hoy no os he enseñado. Lo primero que he hecho es mojarme. Al poner la bomba no la había pulgado bien y he intentado abrir. Y cuando me he dado cuenta venía el agua allá para arriba y mientras he tapado ha salido agua y me hemos mojado. Está muy fresquita, ¿eh? Por la mañana, así temprano, está el agua fresquita, fresquita. Pero vamos. Y porque no me hubiéramos hasta ahora, no pasaba nada. Ayer le eché dos, hoy con uno tiene bastante porque lo de arriba, anoche cuando vine estaba lleno. Prácticamente han bebé un poco, así que... Le vamos a echar aquí los pilones. Los pilones son donde los perdigones, donde beben los perdigones. Ahí sí, ahí todos los días. Como están para aquí abajo ya, que es donde más comida va quedando de la finca, pues están siempre por ahí, por ahí, va. Le he hecho, le estoy echando un depósito de estos de mil litros y cada día veo que queda un poquillo más bajo. O sea, que cada día beben más. Habrá algún día que incluso se quede bajo y pueda echar dos depósitos. Pero bueno, eso ya sobre la marcha. Vamos a... Voy a abrir la angarilla. Ahora sigo contando. Bueno, pues ya estamos aquí. Veis, cada vez que vengo, cada día, poco a poco, cada día hay menos agua. Van bebiendo y cada día hay menos agua. Menos mal que ya va a llover pronto, ¿no? Ya va a venir pronto la otoña. Ya no. Ya estamos acabando casi que el verano. Ya no. Qué moral, ¿eh? Os dais cuenta. Pero escucha, no nos podemos renegar ni empezar a... Se nos va a acabar el agua. No, que no se nos va... A mí no se me va a acabar el agua. Aunque tenga que ir a Rusia, por ahí ya voy. Y luego más complicadillo. Luego ya tenemos que empezar... Yo que sé, mira, todavía queda mucho pasto, mucha zarza que roben las ovejas. Pero luego ya tengo que empezar a ayudar con comida, ¿eh? Y luego ya tengo que mover comida y agua. Ya veré cómo me lo organizo. Seguiré igual y luego con el tractor, pues más horas que le tienes que echar, ¿no? Luego con el tractor le vas y le llevas una bola a la pastera. Igual que todos los años. Otros años lo que pasa es que esto del agua te lo quitas. O echas un temposito de agua. Me acuerdo del año... El año pasado, no, pero hace dos años, cada dos o tres días traía un bidón de agua de esto aquí. Porque manaba algo. Digamos, el manantial manaba un poquillo. Que no daba para... Se iba... No recuperaba, ¿no? Se iba quedando cada vez más bajo. Pues yo venía y lo recuperaba hasta arriba. Y a lo mejor en dos o tres días, pues bueno, estaba hasta arriba. Y va echándole, va echándole y así. Pero este año es terrible. Este año... A ver, me estoy acordando ahora. Bien, pues estos tempositos, vaya a ver que están casi que llenos. Están prácticamente llenos. Pero cada día se quedan menos llenos, ¿eh? Voy a sacar esta de aquí. Voy a sacar esta de aquí que luego ya se me rebosa. Ay, que me mojo. Otra vez me voy a mojar esta mañana. Me cago en la leche. Con el móvil. Ya está. Ya se está acabando. Cada día queda menos lleno. Antes me se rebosaba y cada día, a ver, hay menos agua. A ver, os quiero contar. Os quiero contar una cosa porque el otro día... El otro día cuando... A ver, que nos coloquemos aquí a la sombra. Que veo yo mejor lo que estoy grabando. Y así estáis vosotros más. Me veis mejor también. Vamos a ver, os quiero contar una cosa. El otro día cuando yo decía que... Que comercializar el cordero. Que me preguntó alguien que por qué las cooperativas no buscaban una forma online de comercializar el cordero. Por ejemplo, vosotros haced un pedido, ¿no? Y que os llegara cada uno como hay otras cosas, ¿no? Porque lo que está muy de moda ahora es eso de todo, todo, todo. Comprarlo desde el ordenador. Que cosa que yo también hago algunas veces. No creáis que yo pongo muchas pecas, pero también lo hago. Que no me parece bien. Porque si yo tengo algún comerciante de confianza que puedo comprárselo... Lo que pasa es que yo vivo aquí aislado, pero bueno. Que ya me tengo que desplazar y tal. Y a veces no tienes tiempo y dices, pues lo pido y me lo traes a casa. A la finca no, porque aquí no llegan. Pero bueno, en la casa que tengo en el pueblo, allí llega. Si no me lo dejo, me lo deja una vecina. Bueno, que me enrollo mucho. Que lo que decía el otro día. Que pedí las cooperativas, ¿por qué no online? Para vender, ¿no? Para quitar intermediario, digamos. Si eso a lo mejor estaría bien de quitar intermediario, de vender directamente nosotros entrega a la cooperativa. Porque otra cosa que también me preguntáis vosotros a un particular. José, nosotros te podemos encargar a un cordero a ti particularmente. Hombre, pues poderse puede todo hacer en todo en esta vida. Porque yo cojo mi cordero, le cojo en mi remorque, que tiene autorización de transporte de animales vivos. Tengo que desinfectar, tengo que eso, para moverme ya a un matadero. Que el matadero es más cercano, yo creo que está a 70, 80 kilómetros. Matarle en el matadero. Pasar sanidad por él. Ponerle un sello. Tráérmelo en un coche autorizado, que ese sí que no le tengo. Para mi casa. Y luego ya, con el cordero ya pasado por sanidad, yo te le puedo mandar, puedes venir a por él o te le puedo mandar a donde sea. Con su frío, con su topo, que claro, para que el cordero llegue aquí en condiciones. ¿Vosotros veis por donde se pone un cordero? Eso es imposible, ¿no? Además que yo no me puedo... ¿Dónde tengo yo tiempo para hacer todo eso? Para un cordero o para dos, para tres, para cuatro, para cinco. Yo no puedo. Yo tengo que, el día que viene el camión, cargo todos los corderos posibles. Yo me dedico a criar cordero. Otra cosa, el que se dedique a distribuirlo, porque lo distribuye ya, ¿no? Así tendremos que comer todo. Toda la gente tendrá derecho a comer, porque si yo le distribuyo a toda esa gente, entonces, ¿qué hace? No hace nada. Pues bueno, que quiero deciros que cada uno nos tenemos que profesionalizar en una cosa. Y lo que os estaba diciendo, demanda online. Que el otro día, no sé si es que no me entendía, y que yo pienso, que sé que se hace, que sé que se hace. Que yo pido una ganadería al norte y me mandan una ternera de no sé qué. Claro, viene envasa vacío, viene con su hielo, viene en su casa de Polespan, viene de todo. ¿Cuántos kilómetros hace esa ternera? ¿Cuánto plástico gasta? ¿Cuánto energía para hacer hielo? ¿Cuánto, las máquinas del vacío? ¿Cuánto, cuántas? ¿Vosotros creéis que somos nosotros conscientes y cuidadosos con el medioambiente? Si para comernos un cacho de ternera tenemos que hacer todo eso. Si cada cacho de ternera que nos comemos pasara todos esos procesos, todas las personas, ¿Cuánto, a los 15 días ya no cabían los plásticos en el mundo de los plásticos que vamos a gastar? Es que tenemos que ser... Por eso me decíais el otro día que a mí no me parece bien por eso. Yo pienso que nosotros tenemos que criar unos buenos corderos. Luego tiene que haber unos mataderos con su sanidad para que los... Y luego tiene que haber alguien que los distribuya, haga buenos contratos, y ahí es donde tienen que estar los gobiernos. En vez de estar siempre riñendo y siempre discutiendo y siempre poniendo peca a uno y siempre los unos a los otros y los otros a los unos siempre que ponemos la tele estamos así. Coño, que se preocupen de eso, de que nosotros le llevemos un buen cordero. De que el tío, y que haya límites, de que haya límites de que este no se le puede vender al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y al final hay 40 intermediarios que ganan todos más que nosotros. Vigila eso, ¿no? Vigila que del matadero tal y cual se pongan unos límites. No se puede subcontratar nada más que cuantas veces. No se puede vender nada más que tantas veces. Tiene que tener tanta teleolicidad a través de tantas personas. Coño, un tío hace... Y al final todos son los grandes empresarios los que hacen los contratos para las cadenas distribuidoras que van a las grandes superficies que es lo que os llega a vosotros. Y eso seguramente es lo que decís vosotros. Es que ganan esos más que... Pues no, pues que los pongan un límite también, ¿no? Entre lo que compras y lo que vende tú tienes que ganar tanto y no puedes ganar más de ahí porque a ti te cuesta llevarlo tanto y distribuirlo tanto y el porcentaje que llevas tanto y ya está. Eso es muy fácil. Echar las cuentas y sabiendo de números es muy fácil. Hay tíos que tienen una cabeza, yo no, pero hay tíos que saben del número y para ponerla... Y tú tienes que ganar tanto y no puedes ganar de ahí para arriba. Pues ya está. Si quieres te dedicas a eso y si no te buscas otra cosa. Pero eso tendrá que ser los gobiernos, lo que es lo elegirles, ¿no? Nosotros... Pero eso es una cosa. Y luego lo que yo estoy en contra es de que online... Vamos a ver, estamos hartos de... ¿Me mandan a la ternera del norte? Coño, es que nos estamos moviendo, loco. Estoy harto yo de hacer guía para que las terneras aquí... Yo gordo no saco ninguno, pero bueno, en mi camión cuando he hecho alguna vaca que la tengo que quitar porque no da leche o porque no... Las estaciones no se quedan preñadas o lo que sea. La tengo que sacrificar y siempre cargamos un camión que va para Galicia. Saco la guía yo para un matadero de Galicia. Claro, allí se conoce que tiene más fama, tiene un mercado más abierto. Y con la suya no tiene bastante y nos compra la nuestra para venderla como gallegas. Vamos, que al final ellos la distribuyen, pero al final la ternera se ha criado aquí, o la vaca se ha criado aquí, o el buey se ha criado aquí. Ellos, los suyos y los nuestros también, ¿no? No sé yo por qué tiene que haber diferencias que sean aquellos mejor que estos, si al final se han criado de buena manera, con la misma ley de bienestar animal, ¿no? Lo que quiero decir es que, chachos, si yo tengo que llevar a Galicia, ahora viene otra vez para abajo, le metemos en un cacho de porespan, de plástico, de hielo, de todo. Madre mía, qué gasto se está suponiendo eso para comerte un cacho de ternera. Estamos volviendo locos, ¿no? Es que por eso digo que, igual que si yo tengo que llevar un cordero a un matadero para todo, además del tiempo, que yo no puedo, yo no tendría tiempo, ¿no? Cuánto, madre mía, a lo mejor esta semana me han pedido cuatro, pues yo junto para que tengan un pedido de cuatro, cogelo, llévalo, si no hay mataderos ya, aquí, el matadero más cerca le tengo 80 kilómetros, porque claro, porque los mataderos, todos los requisitos supongo que irá igual que toda la gente, igual que los del campo, tendremos que abandonar. Si cada vez le piden más requisitos y tal, y gana menos y tiene que pagar más historias, pues al final no da de sí, ¿no? Y cada vez se cierran más mataderos pequeños y al final van quedando los grandes, y es lo que hay. O sea, que el más grande a lo mejor me queda 70, 80 kilómetros. Como yo sacrifico el cordero, luego le traigo, y luego le distribuimos, le distribuimos, cada uno le mando yo a vosotros, compro una cajina de por el pan, y os tengo que comprar la caja de por el pan, el hielo y todo eso, ¿cómo se pone el cordero? Porque venía aquí a por él, es ilegal. Yo necesito, para dar de bajar el cordero, una guía a un matadero, con un matadero, el certificado de un matadero de ir de bajar yo a los animales. Si no, no puede ser. Otras cosas que se hagan, pues lo mismo se hace, yo no lo hago, yo no mato aquí ningún cordero en mi casa. Si acaso ya odié el otro día que mato a alguno que se queda cojino o lo que sea, le mato para quedarle aquí en casa, porque si le llevo al matadero, a lo mejor por una patilla que tiene mal el cordero, de una cojera que ha tenido cuando era chico, que no se la ha curado bien y se ha quedado, pues por eso le ven defectuoso al cordero y te le decomisan y no te le pagan. Si te tiran o no le tiran, no lo sé, o le queman de verdad, no le queman, pero vosotros le vais a quemar, ¿crees que le van a quemar? Le quitarán una pata, de embargo, pero la chuleta y todo eso de las piernas y todo, o lo que no está malo, irá toda la carne, ¿no? Pero a ti te le decomisan y no le cobran. Así que para que se le lleven los demonios, pues me le como yo. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Pero bueno, que lo que yo os digo, que sí se puede distribuir online, pero yo creo que tenemos todos que poner un límite para ser un poquillo más generoso con el planetano. Que es ideal que nosotros criemos los corderos, que alguien vaya a los mataderos y pase sanidad, para que no pase ninguna carne que no pueda pasar, estupendamente hasta ahí llegamos. Luego que haya un límite de intermediario, que gane lo que tiene que ganar y no gane más, y seguro que en las carnicerías os llegaba la carne de mejor calidad, y más barata. Para que vosotros acerquéis a la carnicería y un carnicero de confianza, o en las mismas líneas de distribución de las grandes superficies, vosotros veáis ahí lo que hay y cojáis lo que os guste. Y cuando hay calidad, y vayáis mañana otra vez, y sea calidad, vaya a volver a cogerlo. Y no necesariamente tenéis que pedirlo por online, a donde sé dónde, para que os traiga un cacho de... Es que no lo entiendo yo, al nivel que estamos llegando, para comerse... Claro, es que a este ritmo no se podrá, no vamos a poder hacer prácticamente nada, porque estamos llegando a un punto que nada más contaminar y contaminar, porque luego lo que está muy claro es que todos queremos ser generosos con el medio ambiente. Que si queremos ser generosos con el medio ambiente, tenemos que empezar por casa. Porque no vale decir, queremos que se contamina mucho, porque yo desde aquí, yo vivo en un sitio privilegiado, siempre me decís por qué, porque el aire... Vosotros veis el cielo, mirad el cielo, mirad el cielo que tengo yo aquí, ahora por la mañanita, con la temperatura que hace. Sí, está ya todo seco, pero bueno, mirad cómo respiro yo aquí, ¿no? Y da gusto, ¿no? Mirad la charca, está el agua como un espejo, no se mueven al aire, y desde aquí, desde aquí, pues nosotros, si no contaminamos, contaminar lo menos posible, para que vosotros en las ciudades también tengáis este cielo. Será imposible, yo no sé cómo están haciendo las ciudades, porque yo no sé el tiempo que hace que uno voy a una ciudad así grande. Pero bueno, si nosotros empezamos desde aquí, lo cuidamos todos, pues algo mejor estará ahí, ¿no? Y la carne igual. Nosotros aquí, calidad. No hace falta que la pida haya en ningún sitio, porque con un camión frigorífico, de esos que hay enormes, mueve 20.000 kilos de carne para llegar a una ciudad y tal frío. No contaminará eso menos que llevar cachillo por cachillo en una bolsa de por spank con hielo a vacío. No lo sé, yo doy mi opinión para que vosotros veáis y lo haga por lo menos reflexionar un poquillo, que cada uno tiene que hacer luego lo que quiera y lo que es libre, ¿no? De hacer lo que quiera y lo que le parezca. Pero yo doy mi opinión. ¿Por qué? Porque me estoy acordando en casa, siempre le digo a Raquel. A mí eso cuando, yo qué sé, me estoy acordando ahora, si por ejemplo, te pones a desayunar, ¿no? Se echa un cacho café por la mañana cuando te levantas y coges un cacho de magdalena así, viene metida en una caja, que viene metida en una bolsa, que luego cada magdalena viene metida en otra bolsina. Cabo en 10, que si para comerte una magdalena tienes que tirar cuatro plásticos, Raquel, ¿esto por qué compras tantos plásticos aquí? Digo, habiendo sitios, aquí hay todavía en los pueblos, aquí hay taona, que hacen dulces todavía así en el horno, ¿no? Siempre valdrán algo más, porque lo que está industrializado siempre sale más barato de mano de obra que lo que tienen que hacer ellos. Pero aquí hay que pagar algo más. Abren una bolsa, ellos tienen las magdalenas, metían en una bolsa, abren la bolsa y te comen una magdalena. Además, ¿cómo huele cuando abren esa bolsa? Eso no tiene que haber nada con lo otro. O sea, solo cuando lo abren, porque no hay tanto plástico, ¿no? Y además, que son, sabes que eso no tiene tanto conservante y lo más que dura una semana, si la de a una semana se pone más dura que nada, porque la otra se tira un mes en casa allí y metía en la bolsa y la saca de tantos plásticos y está todavía blanda. Chacho, esto es como esto. Pero bueno, lo mismo no tenéis dos posibilidades de eso. Digo yo que sí, porque cada vez va habiendo más hornos y más cosas que hacen cosas de esas en las ciudades. No sé, no lo sé yo, eso vosotros veréis, eso cada uno buscarse, pero no lo busquéis todo online, todo online, que al final el online está muy bien, pero no veo yo que vayamos ahí muy bien con todo el online, porque al final los que se dedican a eso del barrio, del pueblo y de toda la gente, esa gente también tendrá que comer, Por supuesto no puede competir en precios, pero bueno, hay muchas veces que si paga dos euros más por algo, pero hay gente detrás que está viviendo de eso y que se puede permitir vivir de eso y no se cierran tantos negocios como se están cerrando, porque al final vamos menos, hay menos paro, hay menos todo, más gente cotiza, más funciona, si funcionamos todo es una cadena, ¿no? Es una cadena. Bueno, me estoy enrollando mucho hoy, ¿no? Estoy aquí liado, yo sé, me estoy acordando también cuando he comprado un cacho de jamón de eso, compro un cacho de jamón que si no fuera por el plástico que está ahí pegado, se caería, no sería, lo coges con el dedo y se rompes, chacho, pero ¿cómo se puede cortar tan fino? ¿Tendrás máquinas de cirugía para cortar los jamones? La lonchilla esa de jamón, pues eso no sabe nada, eso te lo metes en la boca, eso no puede ser, madrita mía, pero si es que tan fino, tan fino, se transparenta, así quita, quita un plástico y otro cacho de plástico, quita un plástico, digo, pues ¿cuántos gramos de jamón has comprado aquí? Si has comprado más plástico que jamón, esto no puede ser, esto no puede ser así y luego, luego decimos que el planeta, madre mía, si para comerse un cacho de jamón hay que tirar medio kilo plástico, eso no puede ser así, tenéis que irlo pensando, yo, y si es que al final te arrastras todo, porque al final, al final pues mucho cuidado que tengas gastas mucho y que no se trata de decir lo radical, ya no compro plástico, ahora me voy donde no haga plástico, no hombre, habrá un término medio, no, habrá un término medio y habrá más, y dónde va que el pajarraco, se ha volado, no se puede enseñar un pájaro raro, que no lo he identificado, bueno, que ya se ha acabado de llenar el depósito, vamos a seguir para arriba, tengo que echar ya a los solteros y ya me dejo de cascar, que ya os he contado lo que os quería decir, que el otro día eso, que es que el otro día luego he leído comentarios, cuando lo del cordero y me decían, pues yo lo pido, pues yo sí, si yo sé que se podrá pedir y se podrá hacer, claro, porque fíjate, si se trasplanta, si se trasladan órganos que se puede hacer todo, pero que tengáis un poquito en cuenta el coste que lleva todo eso, el pedir un trozo de ternera a 400 kilómetros que te lo tiene que traer una furgonetilla de reparto, la furgonetilla viene para más cosas, no es que venga una furgoneta a traer un trozo de ternera, pero bueno, que se hay conscientes, que hay cosas que sí, pero hay cosas que que será mejor que llegue a vuestras manos lo más cercano posible y andando el menos kilómetro posible y todo será siempre ser más generoso con el planeta, ¿no? Nada, una reflexión ahí que os dejo y para que por lo menos, yo qué sé, haga pensar un poquillo, pues igual que pienso yo aquí, pues claro, y luego vosotros me dais vuestras ideas en los comentarios, que siempre, siempre me gusta leerlo y siempre me gusta ver cómo pensáis y cómo, claro, porque el resto de las personas todos pensamos y todos tenemos ideas, ¿no? Y entre todo, al final es cómo se lleva esto. Venga, vamos a seguir que ya os he estado aquí cascando un buen rato. Venga, voy a recoger todas las gomas y aguanto un poquillo más. Madre, que suena para ahí. Oye, ¿escucháis? Mirad cómo nos suena el anfibio. Está metido ahí. A ver si soy capaz de sacarle. Estaba ahí en la esquina. En la esquina estaba asomado ahí. Pero no sé yo si cantan ahí metido en el agua. Pues yo siempre que los he visto así estaban aposados. Estaban aposados, ¿no? Los asparos aposados. Las ranas estaban como a la orilla de un sitio así es cuando se ponen a cantar. A escucharle cantar así metido en el agua. No le acabo de ver, le he visto ahí la cabeza y ahí en el mismo rincón de la charca estaba ahí la cabeza y ha cantado. Bueno, voy a recoger esto. Venga, ya seguí que la tarea es larga hoy que hay que ir a la cooperativa y hay que empezar a corderos y hay que hacer muchas cosas. Luego, madre mía, si llevamos ya un vídeo, a ver, llevamos ya un vídeo larguísimo así que me voy a despedir y luego ya si eso hago otro. Luego, no sé, hay que empezar a corderos y a la cooperativa pues pienso, lo estoy diciendo y hay muchas cosas que hacer. Así que venga, un saludo desde aquí, cuidaros, sed felices y ya haré si puedo luego cuando me hunde con Raquel que tenemos que usar los corderos hacemos un vídeo, a ver, que veáis cómo van creciendo los tíos estos que tengo ahí en el cebadero. Venga, un saludo, cuidaros, hasta luego.